Manzanares, aquí en el activismo político a favor de Fabiola Torres. Seguimos aquí en el activismo social, apoyando a Claudia Shein. Están repartiendo los volantes allá a los automovilistas, ¿verdad? Pues ahí vemos a Kenia, cómo ahí reparte los volantes a los automovilistas, ¿verdad? Presente, muy activa, Kenia Manzanares. Ahí está Kenia, una de los pilares en gran apoyo a Fabiola Torres, presente en este crucero. Estamos viendo también a otras de las compañeras de ellas, donde, pues ahí está, activas también, presente.